de la comuna del puerto de San José, Jorge Rizo. Tenemos un enlace telefónico en este momento con Hugo Morales, quien da cobertura al tema. Hugo, buenos días, ¿qué nos puedes comentar? Gracias, compañeros. Efectivamente, para las horas de este martes quedó citado el exalcalde de Puerto San José, Jorge Alberto Rizo, el Ministerio Público, para darle lectura a la sentencia en la cual se estará resolviendo si Jorge Rizo es inocente o culpable, y es que según la investigación y acusación de la fiscalía, Rizo, a los ilegales, retira de la comuna su cargo, en el año dos mil doce al dos mil trece, un millón tres cientos mil quetzales, simulando que este dinero sería utilizado para el pago de la planilla de los salarios de cuatrocientos jornaleros. Esto es la fiscalía, dice que es falso, porque los cheques fueron encontrados en manos del funcionario y nunca se logra establecer que realmente este dinero fue utilizado para pagarle a cuatrocientas personas. No hay datos, no hay nombres, no hay cantidades de que estas personas hayan recibido ese dinero. Sin embargo, si se logra detectar transacciones bancarias anómalas al momento que se retira este dinero de un millón trescientos mil quetzales, por lo cual el Ministerio Público solicitó que Rizo sea condenado a 14 años de prisión por lavado de dinero, abuso de autoridad y peculado por sustracción. Los abogados indicaron de que no le asiste la razón al Ministerio Público, que es falto, que si se logra establecer la procedencia y la entrega o el destino del dinero que era para el salario de los trabajadores, por lo cual solicitaron una sentencia absolutoria. Pero todo esto será a las trece horas de este martes en el tribunal ve de mayor riesgo en un plazo de dos horas aproximadamente. Se estará resolviendo si el exalcalde del cuarto San José es condenado o absuelto de los cargos del Ministerio Público. Es la información. Adelante. Hugo, en este caso hay más personas involucradas, ¿se van a dar otras sentencias o únicamente la de él? Únicamente está figurando en este proceso el exalcalde Jorge Alberto Risto, ya que es el que estaba a cargo de la municipalidad y es el único acusado de parte de la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público. Hugo Morales, gracias por la información que nos trasladas. Estaremos entonces pendientes a eso de las trece horas en torre de tribunales. Se tiene previsto que se dé lectura a la sentencia en contra del exalcalde Jorge Rizo en esta ocasión señalado de haber desfalcado a la comuna del puerto de San José por más de un millón de quetzales.